Con un vestido de besos de la cabeza a los pies Te voy a vestir mujer Así me sentí depreso en la celda de tu cuerpo Solo tienes que ceder Con un vestido de besos de la cabeza a los pies Te voy a vestir mujer Así me sentí depreso en la celda de tu cuerpo Solo tienes que ceder Usted es muy linda señora Acepte lo que le ofrezco Y así llegará la hora de hundir este sentimiento Para juntar nuestros cuerpos con pasión arrolladora Disculpe usted señora De su amor estoy sediento Usted es muy linda señora Acepte lo que le ofrezco Y así llegará la hora de hundir este sentimiento Para juntar nuestros cuerpos con pasión arrolladora Discúlpeme usted señora De su amor estoy sediento Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay dinero, no hay obsequios No dificultes mi reina Dame tu amor sin pretextos Solo quiero que comprendas Que mi amor es una tienda Llena de sueños y besos Su belleza incomparable Me enamora solo al verla Me enamora solo al verla Y siempre sueño tenerla Entre mi broso sonriente Ser el dueño eternamente De su tersura y su talle Diosito mío no me falles Dame su amor como ofrenda Su belleza incomparable Me enamora solo al verla Y siempre sueño tenerla Entre mi broso sonriente Ser el dueño eternamente De su tersura y su talle Diosito mío no me falles Dame su amor como ofrenda Amor, 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 amor